El recorrido se inicia en el valle de Tucavaca. Los voluntarios llevan alimento y agua para las aves y animales silvestres de la zona. Se baja hacia los cañadones y se revisa el estado de los bebederos y comederos. Estamos en Valle de Tucavaca, es una parte del primer punto que hemos tocado y hemos encontrado que los animales han venido aquí y han tomado el agua, se han servido de ella, también de la fruta, hemos encontrado la fruta, solo la cáscara seca y el nylon del bebedero está totalmente vacío y destrozado porque parece que con la necesidad de la sed han bebido hasta la última gota. Bueno, para ahora hemos traído lo que es la fruta como sandía, hemos traído papaya, hemos traído guineos, piña, naranja y para las aves girasol. Tras dejar todo completo nos adentramos a otros puntos, la sorpresa es evidente al encontrar todo vacío. Bueno, como podemos ver aquí en la parte donde dejamos las semillas, se notan hartas huellas de animalitos, pero por lo que la tierra está muy suelta, no se puede decidir qué animalitos han sido, pero hay hartas batidas de animalitos que han venido a comer las semillas, el agua también está seco, por aquí por este lugar también hay, aquí se puede ver que es batida de chancho, chancho ha venido también aquí, han venido a comer las semillas, la han tomado agua y como pueden ver la fruta no hay nada, todo está comido tan vacía las cáscaras de las frutas que se ha dejado anteriormente. Este es el segundo punto de aquí del valle de Tucavaca. Este sector se encuentra muy seco, las lluvias caídas en los últimos días no han logrado producir alimentos para la vida silvestre, por lo que se hace necesario reponer lo consumido. En otros puntos sólo quedan las cáscaras totalmente vacías. Este lugar, como lo pueden ver, se han encontrado todas las frutas que se han dejado, se las han comido, lo único que sobraron fueron un poco de agua y ahorita estamos vaciándolo para ponerle agua limpia. La respuesta de los animalitos ha sido bastante beneficiosa, hemos encontrado que todas las frutas que anteriormente hemos dejado están desaparecidas porque parece que se lo llevaron a otros lados y algunas que otras quedan acá sólo la cáscara. Vemos que la fruta totalmente seca, están sólo las cáscaras, podemos apreciar que tenemos la naranja, miren, quedaron completamente vacías, sólo la cáscara. Tenemos papaya, las papayas también dejaron las cascaritas y tenemos algunos niditos acá. Hemos puesto unos pequeños comederos para aves y también hemos encontrado que está medio vacío, picado por las avesitas que hay en este lugar. Salimos del valle de Tucavaca y nos dirigimos a una zona llena de agua. Bueno, ahorita nos encontramos en el puente que le llaman el paquio. Estamos aproximadamente a unos 5 kilómetros de Aguascalientes. Vamos a hacer un bebedero más de lo que hemos estado haciendo estos días, todo este tiempo, para dejarle agua y alimentos a los animales. Hay cuevas de tatú, hay cuevas de peji y hochi, que vienen a comer también las frutas del árbol, que es un totahí, que está madurando su fruta. Y aquí se ve que hay harto animalito. Y no solamente eso, bajan también urina y chancho del monte. Bueno, como pueden ver aquí hemos hecho un bebedero más. Hemos cavado aquí para poder hacer un depósito de agua y luego le hemos puesto un plástico encima para que el agua se pueda detener ahí. Ahora ya está pronto para que los animalitos puedan venir a beber su aguita. En otro sector, el fuego no dejó nada para que los animales y aves se alimenten. Estamos en la comunidad de San Rafael. Como pueden ver, es un lugar seco. A unos 500 metros ha habido el acontecimiento del fuego o el incendio. Y aquí hemos montado un bebedero, un punto de bebedero y de comedero. Como podemos ver, el bebedero lo encontramos de esta manera, con muy poca agua. También tenemos el semillero, completamente vacío. Y las frutas que hemos puesto como comedero, no hay ninguna fruta. El segundo día vemos que a la llegada ya nos esperan las aves. Pese a la recuperación del lugar, todo está vacío. Kilómetros más allá, reponemos los bebederos destrozados. Mientras, seguimos viaje y dejamos alimentos. En este punto incluso se puede ver por donde llegan los animales. Hay señas del camino, de los animalitos que vienen a comer los alimentos que les traemos y a beber el agua. Bien se nota por donde ellos entran. El caminito y llegan hacia el bebedero y a comer las frutas. Mientras que en este otro lugar, las aves no esperan que nos vayamos y buscan el alimento que se les provee. Y aquí hemos encontrado que el bebedero aparentemente han consumido pero poca agua. Eso nos quiere decir que aquí debe ver cerca un río. La fruta la consumieron todo. Las aves no esperan y como vemos aquí están acercándose a la fruta que acabamos de colocar. Y estamos muy contentos porque hay una buena respuesta. La fruta la ciudad. Nos encontramos en la zona de Chochis. Vamos a reponer la comida y el agua en los puntos establecidos para toda la fauna silvestre que tenemos en este lugar. Y pasamos por lugares quemados que hasta hoy no se han recuperado. Aquí todo estaba destruido. Y dejamos un letrero reponiendo agua y frutas. Este lugar lo hemos pillado todo desde hecho. Los animalitos han comido todas las frutas, se han tomado todo el agua. Y como el suelo queda húmedo por el plástico que le ponemos, lo han escarbado todo, lo sacaron el plástico y han estado escarbando todo alrededor que lo taparon de nuevo el bebedero que hicimos. Donde ahorita estoy haciéndolo de nuevo cavando para poner otro nuevo plástico para colocarle nueva agua también. ¿Qué dice el letrero? No somos cazadores, somos un grupo de voluntarios que venimos a alimentar a los animalitos sobrevivientes de los incendios. ¿Por qué estamos en este letrero? Cuando llegamos acá encontramos nuestro bebedero, estaba todo tapado, revuelto el nylon, y nos lo dejaron como una forma de decirnos que no queríamos que montemos nada de agua acá por miedo de que seamos nosotros los cazadores. Ahorita por ejemplo ha llovido y han retoñado algunas plantas, pero no hay fruta todavía en el monte. Tendríamos que esperar algo de unos 5 o 6 hasta un año para que otras plantas fruteen de nuevo y así los animalitos puedan tener alimentos. Estamos en el último punto de reposición de alimentos y de agua. Hasta el momento hemos tocado 8 comunidades, 21 puntos de comederos y bebederos, y como ven estamos dejando las últimas frutas que los animalitos han respondido bien hasta el momento. Tenemos una respuesta favorable de parte de ellos. Se necesita más de la ayuda porque los animales siguen viniendo a estos lugares, tienen la necesidad de alimentarse. Como ven el lugar todavía nos presenta sin frutos, está a pesar de que ha llovido, todavía no hay alimentos para ellos. Muchos animales por buscar alimentos y agua pasan la carretera y algunos son alcanzados por los vehículos que los atropellan. Nos encontramos a 3 kilómetros de Roboré. Nos hemos encontrado aquí a una iguana que trató de cruzar la carretera, pero desafortunadamente un auto la atropelló. Hace instantes estaba con últimos momentos, acaba de fallecer. El tiempo es escaso por las largas distancias y hasta la noche es usada para proveer de alimentos y agua. En estos lugares todo está quemado y lo dejado anteriormente fue consumido totalmente. Ahí tenemos una viborita que está visitando nuestro pocito de agua. Acá nos encontramos con una casca del puga y luego que se marchó del lugar pudimos negar los alimentos necesarios. En el tercer día y con ayuda de un dron pudimos observar cómo está la zona, por lo que dejamos más alimento y agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!